Promotores del Corredor Maya-Guatemalteco de Los Ángeles se reunieron ayer con autoridades del Ministerio de Economía de Guatemala para solicitarles su apoyo en este importante proyecto, el cual beneficiaría a miles de con nacionales, así como a miembros de otras comunidades que viven y comercializan en dicho sector. Pues la verdad que ha sido una reunión muy productiva en la que creo que estamos llegando a identificar necesidades concretas y apoyos que nosotros desde el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Economía podemos contribuir de manera positiva. Es un proyecto, como ven, esta es la calle 6, una de las calles principales que cruza el centro de Los Ángeles y se conecta con el MacArthur Park para que también los expositores de productos guatemaltecos tengan un área donde se diga que esa área es de guatemaltecos. En esta área particularmente hay una población muy grande del área de Zololá y de Totonicapán y de ahí pues de diferentes departamentos. En el caso nuestro, como nuestro mandato está enfocado en el crecimiento de las empresas para que puedan generar mejores ventas tanto locales como internacionales, estamos pensando en que este lugar puede generar una central de mayoreo, un centro de convergencia de negocios para todas las personas que estén interesadas en trabajar con productos de Guatemala. Incluso estamos hablando de la especialización de Guatemala que tienen ya cierto nivel y son especializados para segmentos de mayor poder adquisitivo. Desde el gobierno nosotros tenemos como articular desde la producción hasta la entrega y generar una alianza para que quienes conocen acá el mercado puedan identificar necesidades y nosotros contribuir en la mejor manera de poderla satisfacer en conjunto. Es un buen beneficio porque es interesante, hay guatemaltecos que vienen de otros estados y les comentan que en este lugar encuentran de todo, entonces lo que nos convendría a través de la ciudad o las personas es que el área sea un poco más segura. Los productos, digamos las bebidas, las bebidas es lo que más, ya están consumiendo no solamente los guatemaltecos, sino también los mexicanos, salvadoreños, hondureños, al probar el producto de buena calidad, vienen y lo buscan. Eso es lo más interesante que ha pasado, aunque nos falta mucho por traer varias cosas que nos piden la gente, porque el mercado guatemalteco es bastante amplio y es muy rico y ahí vamos poco a poco tratando de traer. El gran reto para todos es el acceso al mercado, acá hay un mercado muy importante y hay una interesante capacidad de pago, poder de compra y ese conocimiento es el que falta allá en nuestros productores. Y por lo que he escuchado, acá hace falta alinear la calidad y cantidad de la producción a los intereses de este mercado, ahí es donde entramos nosotros como un facilitador entre compradores y productores para que se puedan alinear las formas en que se produce, los colores, los tamaños, los empaques, la velocidad, la periodicidad de entrega, incluso los volúmenes y los costos, para que estos productores puedan atender específicamente necesidades concretas que aquí se tienen. Y acá puedan recibir los productos en volumen, en tiempo y en costo que les permitan generar más y mejores negocios. Todo lo que sea de beneficio para la población guatemalteca, donde quiera que se encuentre, por supuesto que va a ser apoyada por el gobierno y nuestro compromiso es con todos los guatemaltecos en donde quiera que se encuentren.